y bienvenidos aquí va café no servimos café perfecto bien cómo estás bien bien y tú bien bien también ya este cosa más acabé valkyrie profile si le hace falta mucho un buen nivel plus aunque el juego ya no va a salir de otra forma pero si era muy necesario si no es volverlo a pasar una y otra vez en distintas dificultades con distintas opciones el último capítulo es el depende de cómo lo manejes te dan un último personaje y este y realmente para disfrutarlo disfruta ya sea en el nivel final o uno anterior a él y pues es como que inconsecuente entonces sí es un poco ridículo este pero interesante interesante juego si ya le vi el encanto se requieren más de este tipo de juegos nada más agregan el nuevo juego más es la única la única queja para que pueda ser mejor ese juego y y también villa light year para ver la polémica escena pero creo que es el menor de los problemas toda la película es un caos está interesante pero tiene el peso de que es vos light year entonces está tiene pros y contras pero tú ya la viste jim sí creo que es buena pero no para estrenarse en cines o sea como película para televisión o de disney plus funciona está sin clona tiene buenas referencias este lo típico de pixar no que es un grupo ahí extraño de personajes hasta pareciera por ahí que uno de los otros rangers que lo acompañan que es como tímido y todo le sale mal medio rex y la viejita enojada pero llena de recursos medio señor cara de papa pero para 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 televisión está perfecta para cine creo que no no llega al punto lo del gatito está diseñado para para vender juguetes entonces creo que los que crecimos con toy story si teníamos la expectativa de algo mucho más épico tráiler se veía como si hubiera fuera a ser pixar tirándola lo más serio y se queda un poquitín corta entonces para televisión está fantástica para cine si 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 es algo corta y tal cual la polémica no lo sé creo que si hay un sector de la población ahí bastante grande que critica todo lo que no sean este rubios heterosexuales no a mí me causa mucho ruido que en méxico se quejen de la inclusión cuando somos un país con un crisol y un mestizaje más más amplio entonces pues deberíamos celebrarlo no y no falta el que se queja de eso cuando pues te habla de 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 esta ideología que se ha permeado de que pues todo tiene que ser el hombre blanco heterosexual digo está raro que lo diga yo y más en este país como soy pero si no 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 entiendo esta necesidad de que todo se mantenga con ese con esa homogeneidad de que las cosas deberían ser así entonces insisto no sé yo la vi en el cine y no sé si palpadí en el momento en que pasa la polémica pero no recuerdo haberlo visto había rumores de que había unas salas en méxico tenían una versión censurada pero creo que yo estaba como que al pendiente de cuándo iba a pasar y se y se me fue dice monse mi novia que ella sí sí vio el momento donde se dan el beso pero si no no es de mayor relevancia no y de hecho cuando pasó la escena creíamos que era cuando era medio joven la amiga de voz y este y que nos quedamos así de no es que no pasó y la censuraron y bla bla pero no es más adelante cuando ya están con una edad más avanzada y dice ah ok ok y aún así es es muy corta no se nota realmente el verdadero problema de la película es esa explicación de la dilatación espacial no entiendo cómo es que los niños podrían entender eso está pésimamente explicado y hay muchos problemas con esa parte porque cómo se llama te dice no entre más rápido vayas más rápido más al futuro vas a viajar y es de si es la versión simplificada de esa ciencia ciencia ficción no porque lo que vimos más cercano a ello fue en interestelar se llama la película que viajan de planetas todo sí y este ahí te lo explican un poquito mejor pero pues sí es básicamente la misma premisa nada más este pues versión animada y si pixar toma como que lo que es lo que aprendió de soul o sea hacer estos diseños más serios por así decirlo de de los escenarios y de los personajes y pues aquí lo aplica con voz light year lo que si no está mal de la película es que te digan esta es la película que vio andy fue lo que lo hizo interesarse en voz light year y es ves la película y es de wey nunca grita el al infinito y más allá no pero pues también hay que tomar en consideración la parte de que pero lo dice con su pero no lo grita o sea ya ves que es el al infinito y más allá es como un este súper lema pero pero si lo mencionan sí sí más bien es como el live action de la película que andy vio de niño creo que es como que la explicación pero ya era sobre enredado o sea en teoría si te dice esta es la que vio de niño andy pero más bien siento que es como el live action de lo que vio andy ajá y a lo que voy es básicamente ir a ver a tom holland y nosotros crecimos con el dan lugar fiel no sea no es lo mismo sí y a lo que voy es o sea o sea digo esa parte de que no lo grita tal cual pero entiendo la lógica de cómo funcionan porque nuestro tiempo salía jurassic park y salió mucha mercancía de ello y yo me acuerdo y lo tengo por ahí un muñequito uno de los personajes y le ponen como un mecanismo que con alas y todo eso y eso y es de eso nunca salió en la película eso lo inventaron nada más para crear una figura y es decir y es lo mismo que pudo haber pasado con esta teoría de voz allí pero bueno es el menor que pasa actualmente con con los legos no que más los basados en películas de margill que para que no haya filtraciones pues les dan muy poca información entonces los que salen previo a a las películas y son la licencia de torlo van tonder pero pues el personal personaje que viene ahí para que peleen el el villano que armas para que peleen contra el este thor jane foster y y el gol que viene pues no se parecen a los muslos de sombras que utiliza este gorr no entonces sí eso sigue pasando ajá y es de lo más común o sea vas a explotar incluso lo más chiquito y lo vas a hacer grande no pero sí a lo bueno la película creo que el mejor personaje sox si nos hizo estar ahí de o nos hizo reír eso como tener este momento triste cuando sucede lo de sor que pisa al de la versión del futuro y es de fuck o sea voy a hacer ya hay tiempo para hacer spoilers allá ya pasó su fin de tiempo este sí está como que muy impactante ese momento este este y lo interesante ya alguien hizo la observación muy bien fue de wey nadie supo que sor que era la versión futura de voz y es de nadie supo que el verdadero villano de todo eso fue el mismo voz y a vos lo recompensan y es de ok eso está un poco dark pero interesante a la vez y la interesante yo tenía duda cuál era la lección que iba a enseñar esta película y la lección es de pues aprende tus errores o sea una vez que no puedes ser todo solo y que no dejes que estos errores pues te te arrastre no o sea que no te estanques en ellos o que intentes solucionarlo de una forma incorrecta no o sea el chiste es aprender y este y si solucionar las consecuencias de tus errores pero no vivir en ese en ese pasado no que esa es la la lección de todos y si se me hizo súper frustrante estos dos personajes extra como dice la viejita y el otro wey súper estúpido el otro wey era de no más o sea si en serio yo le doy una cachetada a este animal este entiendo que es el cómic relief pero lo hacen demasiado odioso y más el lo de la pluma es de wey aquí tengo una pluma alguien quiere una pluma una pluma y es decir si ya entendí wey que eso va a jugar a futuro o sea estar demasiado forzadísimo entonces si es buena como dice es buena película para que no sea en cines y también sería bueno si no estuviera voz light year metido en ello incluso pero sin voz light year pasaría como una película x de disney sería lo mismo que raya casi casi pero algo más que hay que crecer de eso jim pues te digo no se me hace tan mala como la criticaron pero si la medidas en la balanza de en la escala de una película para televisión para cine si se queda cortita sí sí eso sí y la único lo único que podría explicar por qué no usaron lo que se vio en la versión animada ese ph ese animado que sus compañeros eran otros alianzas por ahorrarse el trabajo de producción de esos diseños de esos modelos de personajes este pero bueno el chiste es que ahí explican cómo se forma según el cuartel espacial y todo eso este pero sí me gustó más la lección y si me gustó ver todos estos errores de voz este que tiene un cierto narcisismo que es de wey y puedo hacerlo todo la riego y por ese error y realmente le fue leve o sea aunque él se decide castigar en cierta forma o sea todos se quedan atrapados en ese planeta y pero al final todos dijeron wey en lo que tú estuviste intentando solucionar tu problema durante 10 intentos y viajaste en el futuro durante 60 años casi casi o más este nosotros aprendimos a vivir aquí y tú te quedaste estancado entonces sí es el único bueno de light year pero bueno ahora sí tú qué tal jim o viste algo interesante algo entretenido pues he seguido viendo los episodios de de shihull creo que está bastante divertida a diferencia de miss marvel que se me hizo de lo peorcito que que también pues no somos el público objetivo de miss marvel no estaba más enfocada para para todo aquel que se ha visto en la necesidad de migrar y mantener contacto con sus raíces entonces entiendo que por eso no funcionará tal vez fuera de eeuu o con un público muy muy específico apenas estoy viendo la primera temporada de ver con sol está está muy curioso ver a a bob oden que el que es conocido era conocido por hacer estando picomedia en un papel mucho mucho más serio y un par de episodios de ranking of kings también me me aventé ok ya estás cerca del final de ranking no más o menos la trama lo que no sé si sólo sean dos temporadas o que era en continuará no son 24 y bueno si hay como que un continuará pero creo que es ya en relación al manga y digo como el manga está mal traducido ya de ella no sé qué onda o sea pero sí sí tiene que seguir la historia y te voy a decir de eso estuve viendo memes de saúl gott soul gott man good man y es que lo estoy confundiendo porque salió está saúl gott man good man y está sol bad guy de guilty gear que quedaron los nombres pero va este y también pasaron cosas interesantes bueno de hecho estamos hoy a 11 de septiembre una fecha histórica que cambió como vemos los vuelos y también sucedió algo histórico esta semana ahí lo abordamos levemente falleció la reina elizabeth no sé qué número pero está está interesante lo que salió en cuanto a noticias porque están las personas que es de no hagan memes hay que respetar y todo eso y lo de ellos de que ah qué bueno que se murió y su memoria y todo eso y este está entretenido está la división de opiniones como de wey yo estoy en el lado de soy neutral y las personas que dicen no es que no hagan memes es de entiendo wey que no se tienen que hacer respuesta que no se le falta el respeto a alguien de ese tipo porque al fin y al cabo pues era una mamá a una abuela este que simplemente hacía su trabajo bien o mal en ciertas cosas pero pues tampoco te conserva te encariñes tanto con esa figura porque al fin y al cabo si eres mexicano pues no realmente no te involucro mucho a menos de que seas este de nacionalidad inglesa y los otros que le faltan respetos de ok entiendo pero creo que en cierta forma lo elevas demasiado la situación no sé yo sé que sí está mal porque al fin y al cabo es colonialismo lo que representaba muchas cosas la reina y yo nada más pienso wey si eso está chido sí pero me preocupa a mí lo que le va a suceder a inglaterra en estos próximos días porque ahora lo que me sorprendió a mí fue aprender eso se tiene que cambiar no sólo el himno nacional se tienen que cambiar los uniformes de todos los soldados todos los policías se tiene que cambiar todas las monedas porque se tiene que reemplazar la imagen de la reina por la que ahora es el rey y es de wey sabes cuánto de rama económica va a ser eso es estúpido y estamos en inflación y lo cagado de Inglaterra es que Inglaterra es parte de la OTAN y eso que está protegido de eso pero a la vez el poder que tiene Inglaterra es porque tiene distintos países bajo su mandato por así decirlo y por ello es que si es la potencia que es o sea por esos países y ahora que hay el cambio de mandato pues no están diciendo algunos se van a querer salir de ello y es de es comprensible pero bueno vamos a ver qué sucede pero bueno tuviste algo de ello allí pues es que históricamente Inglaterra es el de los pocos imperios que nunca cayó o sea Roma cayó Egipto cayó Mesopotamia cayó Francia el poco momento en que fue un imperio con Napoleón en dentro de la misma etapa de Napoleón cayó y su monarquía se acabó en la revolución francesa entonces si fue fue históricamente pues es un imperio que no ha caído no sé si viste reacciones de argentinos o de irlandeses que agradecían a las deidades que ya se hubiera ido este este ente los argentinos reclamaban que Satán se la llevaba los irlandeses cantaban que ahora ya está en una caja entonces este yo realmente nunca vi nadie que mencionara que no se hicieran memes creo que la persona más afectada por dichos memes ha sido Javier López Chabelo que está en esta terna de personas de avanzada edad y se presumen este inmortales pero de ahí en fuera pues es un personaje de la cultura popular si si te le pones a rascar en cómics películas manga por ahí habrá alguna referencia a a a a este personaje salió el último tipo de Harley Quinn ajá la más reciente salió en Harley Quinn entonces creo que pues si es un símbolo de una nación pero tal cual pues sólo de esa nación no hay hay queja de muchos países que aún pertenecen al reino unido que que realmente pues preferirían que sus impuestos se gastarán en otra cosa más que en mantener este tipo de símbolos no hay gente que que realmente es es un es un punto de apoyo moral para el pueblo no el saber que que la realeza se encuentra fuerte pues es un reflejo de que la nación se encuentra fuerte pero pues de ahí en fuera a mí creo que me llama la atención dos cosas no una es al igual que cuando muere camisama y queda dende y las esferas del dragón se hacen más fuertes no sé si ahora las esferas del dragón sean más fuertes con el rey carlos y la otra es no sé si sus últimas palabras fueron que el one piece existe no eso eso hubiera sido bastante interesante pero te digo hay gente que lo tomó de forma fantástica no sé si viste que la marca james de puso un comunicado que su servicio y que años de etcétera y james irlanda contestó con un simple nada lo cual me pareció fantástico por otro lado las con la producción de hamilton y de los miserables lamentaron su fallecimiento y es de el community manager en su perra vida ha visto las obras y cómo se quejan de la monarquía y los privilegios entonces no tienes por qué participar en donde no te llaman no no sé si fue una ironía muy británica el felicitarlos o realmente es un community manager que es un imbécil entonces pues si entiendes la historia de la historia básica porque no es ni la obra ajá ajá sí o sea en méxico tenemos a gente tan ridícula y patética como marta de baile lamentándolo paul mccarney subió en tuit y había gente que le decía no tú no pues no haber espérame no si tú hasta hacer eres tú si puedes hacer este tipo de declaraciones entonces los memes haciendo referencia a lady d también me parecieron fantásticos te digo yo no personal no vi nadie que dijera que respetaran y no hicieran memes yo disfruté bastante ese día con toda la la cantidad de chistes y de humor me dio mucha risa alguien que decía que la reina presenció los tres campeonatos del atlas vi un tiktok de comentaristas como de noticias deportivos argentinos y y rememoraban todo lo que le tocó vivir no segunda guerra mundial sí el todos los beatles este desde que salieron hasta que se fueron dimensión del internet este pandemias guerras etcétera 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 y comentó el otro comentarista de noticias no pero algo que nunca vio la reina fue al boca en la ve entonces una una locura como la gente tiene esta agilidad mental para llevar este tipo de temas a su propio molino y crear comedia me parece fantástico te digo al final tal cual dices pues es un ser humano pero vamos no es lo mismo burlarse de de la abuelita coco promedio en méxico que toda su vida batalló a alguien que desde que nació hasta que murió vivió en todos los lujos y además pues realmente no es como que sus hijos se vayan a sentar a ver los memes que escribió juan pérez no en su cuenta de twitter quien te siguen 200 personas entonces nos fascina a leccionar y nos fascina hacer la tragedia nuestra no sé si viste que estaba circulando alguien que dijo que había estudiado en un colegio inglés y por eso sentía mucho respeto a la reina y es como de que no se trata de ti o sea no a mí me da risa no que muere alguien aquí en méxico y besa no importa que sea cualquier actor desde primeros actores que han hecho cine teatro televisión y trabajaron producciones de otros países hasta gente que sólo ha salido en un episodio de la rosa de guadalupe encuentran la foto con la persona que que murió y te dice no es que a mí me dijo que yo era muy especial y etcétera entonces me da risa que mucho mexicano de ese estilo no puedo subir su foto con la reina y decir que los que lo lamentaba mucho no si está es eso era es lo mismo que el che filtro ese que luego sacaba facebook te pone el filtro de la bandera de francia porque sufrió un ataque terrorista y es de ajá y que hay del resto de los países que están siendo jodidos por las otras potencias y que técnicamente son inocentes pero no es porque existen terroristas y bla 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 entonces sí es algo ridículo en ese sentido pero digo la reina es una figura bastante polémica porque o sea tanto puede haber sido una buena abuela madre pero al mismo tiempo pues tuvo 70 años en las que como dices vivió demasiadas cosas y yo le dije mamá mamá o sea tú naciste y ella estaba en el mandato y murió y quedó en el mandato y dice no más o sea está impresionante vi hace rato la foto de que le sacaron que fue en 1925 de cuando era bebé y dije no mames así sí fue longeva hay cosas que se le puede respetar en cierta forma porque güey fue una una mandataria mujer vaya obviamente en una época en la que reinaban los hombres había muchos hombres ahorita ya estamos viendo que se levantan más mujeres en el poder pero sí o sea ella tuvo que defenderse de alguna forma si ves a la serie ya se me loco se llama pero bueno el chiste este te van mostrando cómo es que ella pues siendo mujer no le enseñaron mucho la política porque estaban esperando que nanciera un hijo varón para querer dar al trono no sucedió así y a ella le dijeron güey pues que tú nada más sigue lo que te están diciendo los ministros y cuando según lo que te cuentan ahí es que ella dijo güey no tengo que aprender porque no puedo dejar que estas personas sean las que manden o sea yo al fin y al cabo tengo una responsabilidad como la reina y ya es cuando se empieza empapar de todas esas cosas y ya empieza a defender más su postura y dice ok ok si se le tiene que respetar en ese sentido nuevamente o sea las decisiones tomadas en ciertos puntos de la historia ya es otra cosa este pero sí es interesante todo lo que han hecho y lo que más me llamó la atención es que también es que ellas ya no es tanto el poder político sino también tienen un poder económico o sea tienen tantas inversiones en el en el país en negocios y demás que pues o sea ese ya es más negocio sustentable y han visto también salieron muchos memes de los comerciales que hizo la reina y está gracioso el del oso si me hace muy tierno el pero el de james bond también está bien cagado por lo de cómo llega no sé olimpiadas o algo así que va cayendo el para que está bien la inauguración de las olimpiadas está fantástico al final del día pues es una figura entre política entre económica entre moral de un sistema que pues aquí no entendemos pero a la vez hasta cierto punto perpetuamos o sea no existe realeza en méxico pero cuánta gente no conoces que todavía dices que gracias al presidente municipal tenemos esto y es como no a ver espérate o sea esa es su chamba y no le tienes que agradecer porque no es como que haya salido de su bolsa y creo que pues si hay un despertar político de mucha gente de dejar de con de de idealizar de idealizar a este tipo de de personajes no entonces pues si no no deja de ser polémica si representó mucho para la historia de de su país no dejan de ser más figuras morales que políticas al final pues tienen la cámara de comunes y mucha de la política pues no la definen no la definen ellos no ellos son más unos espectadores que realmente los encargados de decidir qué rumbo va tomando el país y tal cual pues si representan un una especie de respaldo económico para su país por como dices todas las riquezas que han almacenado no al final pues ella era históricamente la reina de los piratas en el sentido que Inglaterra es un país que pues la piratería le ayudó mucho en su época más fuerte de colonialismo no entonces todo ese oro todas esas riquezas había una gran cantidad de memes de gente que decía que mexicanos argentinos latinoamericanos etcétera pensaban ir a al museo británico ya que no estaba la reina a recuperar cuánta cantidad de reliquias se perdieron había bromas de que los españoles ya estaban volteando a Gibraltar para ver si podían recuperarlo entonces al final te digo ella sí sí era la verdadera reina de los piratas y pues es un país que tiene la cierta polémica y te digo o sea es un imperio que nunca cayó y que al final pues nos ha mantenido cierta narrativa al menos un poco se mantiene la narrativa de que ellos son los buenos del mundo ¿no? James Bond perpetuaba dicho mensaje de que ellos eran los que velaban por la paz ¿no? al final Estados Unidos es el que más nos ha vendido esa historia pero pues al final traen mucha tradición de allá a Estados Unidos o sea mucho de lo que vemos como son Estados Unidos se debe a Inglaterra y igual mucho de lo que vemos de lo que pasa en México se debe a a que traemos ahí ciertas raíces españolas nos guste o no nos guste pues es la historia de la que venimos ¿no? sí 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 y hablando de eso de los memes de personas recuperando cosas el que más me hizo reír está bien estúpido es el de necesito 10 locos que vengan conmigo a recuperar el penacho de Moctezuma y es de güey bueno está cagado pero creo que no está allá está en Austria ahorita lo acabo de ver entonces nada que ver pero agradezco el intento este no no pero también en cuanto a eso de la piratería y más ¿qué más iba a decir? ah este ah se me fue la idea ya véanlo ya se escapó pero sí es interesante todo lo que representaba esta figura y pues lo único que sabemos nada más para integrar y lo último de noticias es que jugó el Wii Sports se divirtió jugando el el de boliche como todos los ancianos en su época todos disfrutaron eso era todo lo que jugaban y me agrada me agrada saber que todos en algún momento fueron este pues el Wii los unió de alguna forma como familia y tienen sus anécdotas y este pero pues sí ahora sí que no voy a decir Dios salve a la reina tal cual pero digo espero que pues al menos descanse en paz por estar cargando como un país y todas esas críticas durante tantos años que igual no las escuchó este pero pues hay muchas cosas sobre también las cosas se llaman estas cosas modales y que no le puedes dar la espalda y quién sabe qué tantas el protocolo los protocolos se me hacen de repente bien estúpidos y dije güey si en algún momento me llegué a topar con ella es de me valdría madres y es de te voy a tratar como igual voy a tratar una persona no me importa que seas la reina es una persona para mí entiendo que igual representas a un país entero pero pues no puedo yo de inclinarme o tratarte con demasiado respeto pero bueno este sí eso fue de las cosas más interesantes ahí y nada más lamento esto por Canadá porque Canadá acabo de escuchar que cambiaron toda su moneda acaba de cambiarla por ahora plástico hace unos meses creo y ahora van a tener que volver primero y eso sí es una joda sí es una joda no pues Canadá es de los que está abogando por ya separarse de reino unido igual australia entonces puede que también cambios geopolíticos aquí lo importante es el 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 god bless the queen pero el queen de we will rock you y bleach somebody to love y crazy stupid love y todas estas canciones no sí pero bueno esperemos que descanse en paz y que diana tenga también su paz con ella y le dé paz pero bueno faltan los memes de yoyos cuando se encuentren así la pose acercando a mí no puedo no te puedo golpear si no me acerco a ti sí 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 muy bien exacto y el conductor el conductor también falta también tiene que cobrar su venganza este pero va ahora sí pasemos otras cosas pasemos a recreación de eventos históricos hablando de wey hablamos de assassin's creed mirar y ahora vino bisop revelando no sólo es o sea ya oficialmente si nos dan un montón de proyectos de assassin's creed y vamos por partes porque está code red es el japonés ajá es que ya por fin vamos a tener la versión de japón pero parece que va a estar más enfocado en un multiplayer todavía no hay muchos datos sobre ello pero bueno ya le vamos a dar esto creo que se la van a jugar a o sea se le están jugando lo más seguro no van a sacar tal cual algo de un evento histórico como el resto de los assassin's creed sino yo creo que va a ser algo tipo fortnite o algo simular dices que no los has jugado habrá los assassin's creed sólo jugar alguna vez el de pcp pero entre lo repetitivo y entre que le tenía mucho odio porque por eso mataron a prensa persia realmente no no los disfrute está bien está bien si no pero lo que sí tengo que reconocer es que el multiplayer era muy bueno el que introducieron creo que en dos o brotherhood porque tenía este modo en el que tenías que hacer como que tienes un objetivo tienes que cazarlo y asesinarlo y te dan ciertos avatares y eran avatares como que un tanto excéntricos parecían arlequines y lords y cosas así y tú dices ok pues es demasiado identificable cómo lo será bueno pues llenas todo el escenario con estos avatars repetidos tienen ciertas este conductas que se repiten bla bla y el chiste es que tú también estás siendo cazado por otro jugador con estos disfraces y te tienen que identificar y pues ahí tienes varias cosas para saber cómo identificar el chiste es que esto es comportamiento si tú ves que alguien está corriendo es de ok eso es sospechoso probablemente es un jugador y lo tengas que cazar y así funciona el resto de las mecánicas está muy 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 entretenido sencillo funcionaba muy bien es básicamente está este tropo de las películas en el que alguien va disfrazado de santa claus y llega un grupo de santa claus y ahora cómo lo encuentras ese es básicamente el juego este también creo que será la mecánica principal de los juegos entonces creo que por ahí va a ir esta assassin's character red igual van a agregar otros tipos de modos de juegos pero pues hasta ahorita no podemos inferir un poco más porque es todo lo que han dicho en cuanto a japón y ahora pasamos con a codename jade que se va a hacer en china y ahí entra la influencia de tencent porque tencent adquirió parte de obisop tencent se estaba metiendo en muchas compañías últimamente también entonces si ahorita van a satisfacer también al público chino tampoco hay mucha información de ello pero pues van a tomar eventos históricos obviamente le van a echar todas las flores posibles al imperio de china vamos a ver qué tanto recrean porque china es enorme viajar entre no sea hasta la muralla china u otros lugares va a estar interesante de verlo lo que me siempre me da la atención es que el diseño del personaje se alcanza a ver que tiene la barbita clásica de todos los asesinos no creo que haya visto un chino con ese tipo de barba pero bueno va a ser algo interesante también se acaban a sacar lo que es la serie de netflix y ya sabemos cómo es esto acaban de cancelar la semana pasada oficialmente la de resident evil y fue de se wey es obvio está mal hecha es una persona adaptación lo siento por los actores pero no vale la pena luego estaba hex que hex no muestran mucho pero por lo que puedes enfriar en el ambiente y cómo está hecho el emblema del asesino parece que son brujas van a ser brujas por el nombre que es hex este a ver también que qué tanto agregan de ahí y ya por último está infinity y nada más dicen que puede que conecte todos los juegos y es de ok no creo que sea tan necesario o igual y si siendo una franquicia tan grande si vas a agregar nuevos jugadores pues si necesitas algo que sea que lo pueda ser más accesible porque de hecho creo que escuché por ahí que hay algunas ofertas para adquirir los juegos anteriores y digo sí si es necesario que pongas en oferta todos sus juegos porque si quieres que alguien se meta ya en esta franquicia te conviene se te vas a meter un buen barba pero bueno viste algo de ello jim sí está curioso porque en su momento había rumores de que no se lanzaba el 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 asesinscript basado en japón porque se temía que acabara siendo una especie de copia de un ninja guide en algo similar no ya hay ciertos pues juegos históricos japoneses pues hay una cantidad impresionante no desde los que mezclan el mitos y el folclor hasta los que tratan de ser un poco más realistas entonces también llama la atención que el que esté basado en china creo que va para móviles más por lo que hemos comentado de las restricciones que hay de consolas o de equipos de computadora destinados para este tipo de eventos las restricciones del tiempo que los niños pueden jugar etcétera entonces pues se van por una apuesta segura que serían los móviles que no creo que no están tan restringidos salvo el internet que pues si no tienen su propia red interna y tal cual netflix sigue coqueteando buscando una una franquicia que les genere gran cantidad de dinero y a la vez pues producen una cantidad impresionante de contenido basura no para para seguir alimentando sus algoritmos creo que en el ámbito de los videojuegos parece mentira pero la única que ha recibido cierta críticas positivas han sido las las adaptaciones de sonic de ahí en fuera más allá de la serie que hicieron de 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 basado en lo que fue dijo play en si creo que también castelvania recibieron este reconocimiento pero no son live actions tal cual entonces ya se intentó llevar a inscribir al cine creo que la moda esta de de ver películas con mucho parkour ya ya pasó de moda lo tiene un poco todavía marvel pero no es lo mismo ver al capitán américa haciendo parkour que un personaje que realmente no ubicas no entonces creo que eso eso es complicado pero de ahí en fuera creo que el máster para este tipo de escenas era jackie chan y de ahí en fuera no hay tantas escenas tan memorables fuera de las de películas de superhéroes entonces no sé no sé qué le depara el futuro pinta a otro por la casa de netflix por ahí sandman pintaba para lo mismo por la grandeza y lo profundo de la obra pero parece que recibió críticas positivas entonces esperemos que caigan las manos adecuadas y llega a buen puerto que también por ahí avisaron que ya la primera temporada de one piece acabó filmaciones y ya todo queda en manos de la postproducción sí no le veo mucho futuro a ello pero bueno o sea esto es como el segundo renacimiento de assassin's creed sí fue a un boom en su momento veía a esa gente este haciendo un montón de cosplay justamente la adaptación de sus propios asesinos porque era algo internacional las cosas más los las chamarras temáticas con justamente el hoodie específico que es este un poquito más salido que cubre más la cara también se hizo muy popular por ahí lo puedes encontrar entonces sí assassin's creed tiene mucho para vender te digo en algún momento cayó ya estoy viendo más de la historia esa parte de que según se vuelve videojuego pues en parte sí en parte de no se detiene esa parte de que si existen los templarios y todo eso este pero pues aún así es como que el que tanto hay una parte en la que te dicen no pues es que lo modificamos ciertos recuerdos para que sea más entretenido y es de ah ya ya entendí porque hay todo ese dilema del en contra de la franquicia ya hoy la verdad sí digo ya 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 estoy fuera este ya consumí suficiente assassin's creed ya vi suficiente en su momento que vuelva a retomar lo veo difícil a menos de que hagan lo que todos están haciendo y es que llegue a fortnite de alguna forma estaría bien que llegara y ahí tienes los objetos o sea el planedero está fácil puedes meter el águila ya tienen sus saltos específicos el salto icónico de águila no también que es que salta y se empieza a oír el grito de águila que todos cuestionaban esa cosa llama la veracidad de ese hecho de que wey saltas de un edificio de 200 metros a un paja y no te pasa nada y dice ajá claro este pero lo otro que tiene fuerte bastante y que creo que decayó son los trailers el tráiler ya salió el de mirage el cinemático realmente no se ve nada interesante no se ve nada fuera de o sea fantástico se ve muy sencillo es como un juego de acción más donde vas a estar escapando y cometiendo tus asesinatos punto pero si revisitas los de assassin's creed los primeros del 2 3 incluso 4 se veían increíbles o sea te daba te vendía una atmósfera muy buena digo una de las quejas de assassin's creed 3 es que te dan esta escena en la que conor el personaje pues llega a encontrarse con las filas enemigas de los ingleses hablando de y salta sobre ellos y empieza a pelear con cada uno y todo eso en el juego no pasa nada de eso ves a las filas enemigas y tienes que pasar del lado y por detrás para llegar al objetivo y es de que hueva porque intentas correr hacia ellos y el juego dice no esto no corresponde a las memorias y es de 2 porque me vendiste esto en el tráiler no y es de ok entiendo por qué es un tráiler entonces también fue de esa época en la que tú ya no puedes confiar en los trailers y lo que te están vendiendo pero si vean los tales y son fantásticos te cuentan una muy buena historia y si hay los tengo guardados pero ya de ahí el resto de los trailers nada me ha llamado la atención entonces si de assassin's creed vuelve el veo muy difícil que vuelva alzar ese boom pero bueno quizás en china cuando salga de la coach code name jade quizás iría a repuntar pues aprovechando ese público pero bueno algo más que añadir ya pues a ver qué pasa con con esta necesidad de revivir nuevas franquicias viejas en lugar de traer nuevas y apenas es una franquicia que nació en el voy a decir 2012 2011 a lo mucho entonces si 10 años de assassin's creed este y recuperar esto es como que web se puede haber creado algo nuevo boobies obtiene demasiadas licencias va a sacar ahora que está trabajando con nintendo va a sacar un juego y ya salió por ahí un póster en el que va a estar incluido rayman en el nuevo juego de rabbits y es un rayman es uno de los personajes más fuertes de ubisoft y a la vez olvidado por el mismo ubisoft o sea está cagado y tiene por ahí billón gut and evil también lo tiene muy olvidado ese proyecto no sé qué haya sucedido este pero también es una de las franquicias icónicas que ellos tienen entonces es cuestión de el que en dirección sepa identificar wey tenemos esto tenemos potencial nada más pregúntale al público qué es lo que quiere atascarte en es que todos pueden hacer disfresarse de asesinos y eso nos va a ser publicidad gratis y es de sí pero la quemas entonces sí ese es el problema de este tipo de cosas pero bueno ya siguiendo con más cosas y hablando de series y todo eso no he visto the rings of power una porque no soy fan de the lord of the rings y entonces no me haya no me llama la atención este tipo de fantasía a pesar de que consuma un chingo de animes dice que hay de fantasía y me gustan the lord of the rings es algo que se me hace muy pesado no entiendo a los fans que se avientan las versiones extendidas de cinco horas y dice wey no más ok respeto tus gustos pero es demasiado tiempo para mí este muchas cosas se han dicho sobre las series pero en este caso creo que hay varios puntillos que si están mal y bien uno de ellos es que el que se me hizo más cagado fue el póster galandriel es el personaje principal creo el póster en el que sale que está como que parada en el fondo y está sosteniendo la espada no sé si viste pero hacen un acercamiento a la mano y no está agarrando la espada o sea la sobrepusieron la espada por abajo de su mano es está cagado el error es algo tan básico y luego están varios comentarios sobre que ahora galandriel es como que el personaje más fuerte de toda la serie y todos los demás son cobardes bueno eso es lo que técnicamente está diciendo elon musk y también sumado a otros comentarios en los que están diciendo wey porque hay gente de color en los elfos y demás y es de puedo ver o sea no no lo digo desde el punto racista sino wey entiendo tu lógica no porque hice la comparación de wey si comparamos con juego de tronos juego de tronos te lleva por distintas partes del mundo te llevan a un lugar que es cálido y todo eso y ahí obviamente posible por evolución por raza de lo que quieras pues ya va a haber personas de color en un bosque húmedo si veo que esté difícil que haya alguien así y luego sale el comentario wey es fantasía y es de ok si tienes un buen punto ya de ahí me tumba o sea si tienes razón es fantasía puede haber las razas que tú quieras y tú quieras y así lo voy a dejar y es comprensible entonces sí y bueno ya nada más para tomar eso es nail gateman salió y le dijo a básicamente a elon musk este dijo que cuando necesitara un comentario de cómo intentar comprar twitter y fracasar pediría su opinión pero si se trata de análisis de libros películas series y demás pues no sería la última persona a la que curiría recordando que en el guirman es uno de los escritores más prolíficos de la actualidad está muy relacionado al mundo geek por comics como sandman tiene novelas fantásticas como este ahí se me fue el nombre es esta de los dioses pero se me fue el nombre es la que leído de él entonces si no el tipo es una mente fantástica es lo que estuvo detrás del libro infantil de coralline que se adaptó a la película entonces si no es una es una voz autorizada hay mucha gente que idealiza elon musk cuando tal vez a nivel programación y forma de generar recursos si es un genio pero bien fuera ha hecho comentarios antivacunas y que en contra de fue hechos científicos establecidos y demás que te habla de la locura que tiene este tipo que te intenta vender una historia a la donald trump de que se hicieron ellos solos pero realmente tienen un respaldo ahí fuerte de sus padres que ya eran económicamente bastante solventables y aparte recordemos que la ética del señor musk es casi nula no por ahí manipuló el mercado para vender su criptomoneda y beneficiarse entonces pues recordemos quién es el dueño de 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 amazon jeff besos que es una de las personas que compite con elon musk por ser la persona más rica del mundo entonces si tú ves que un millonario se queja del producto de otro millonario pues tal vez no sea una opinión muy objetiva no entonces realmente lo que diga muchas veces la élite sobre un producto no no va de acuerdo a opinión personal va más allá a ciertos intereses no si si se descubriera que la coca-cola mezclada con algo reemplazaría las baterías este que está generando tesla para sus coches eléctricos pues en los moques primero en decir que la coca-cola mata no pero mientras eso no pase pues puedes ver al señor consumiéndola y si no habría problema entonces si no es es creo que va más del lado de billonario atacando el producto de otro billonario que realmente alguien que que tenga un criterio de sobre cómo debe hacerse una serie de televisión no lo puedo ver y a la vez lo pongo en duda porque pues también es conocido como un geek o sea también fue el güey que ha hecho meme sobre anime y creo que dijo algo sobre invertir en hacer chicas con orejas de gato y ese es estúpido es ridículo también no si se supone que es geek y que jugó calabozos y dragones y demás ajá pero eso no le quita que siga compitiendo con jeff besos por lo más rico del mundo o sea si es una opinión que al final vamos por más fan que sea tendría que enamorarle la serie para salir y decirle está muy chida cualquier detallito que no le guste es un pretexto porque ella va con el sesgo de es que no quiero que me guste porque no quiero que le vaya bien a jeff besos sí 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 o sea es como los los dones que ni siquiera han visto shihulk y ya se están quejando de que es progresista o de los dones que quieren defender el sac snyder cot y se quejan de todo lo que sea inclusive hasta el mismo dc que no esté involucrado sac snyder o sea si va con un sesgo de no me va a gustar porque no quiero que me guste al final la recomendación que tenemos es la misma de siempre véanla y jueguen y creen su propio criterio sí 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 eso es totalmente este comprensible si tiene sentido que pues por ejemplo le quieras tumbar la 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 cosa vaya usa twitter a su favor como ya mencionaste no pero me parece fantástica la respuesta del game and the way como quiera comprar twitter y quiera fallar te voy a pedir tu consejo no más ese fue el de gol el meme no estuvo estuvo muy buena estuvo muy directa el ataque este pero si ya tenía rato que no escuchaba y justamente tenía dudas dónde está el on most después de todo este drama de twitter y regresó con esto y se la aplicaron y fue de fantástico fue ok quédate mejor en tu mansión no sé o sea por recomendación ya lo hemos dicho es muy peligroso que este tipo de personas estén haciendo comentarios en twitter porque afectan no sólo cómo funciona la bolsa sino sus propias empresas y pues ya hubo también drama ahí de que querían que pues no twitter a sus mismos empleados estaban juntándose y también despidieron algunos por esos comentarios y te ves ahí muy mal hermano entonces si deja de hacer este tipo de estupidez este pero sí yo no digo no no sé nada de la serie en este punto pero si está interesante pues que ahí está generando un tipo de conversación siento en este punto güey que ese tipo de inclusión de personajes de color digo no estoy en contra de ver a alguien de color y todo eso pero si se me si ya empiezo a ver este esta parte de que las empresas ya lo están haciendo para generar un tipo de polémica este tipo de conversación y que nos hagan hablar porque fue lo que sucedió con shihulk no o sea lo pusieron a perrear pero fue de que tanto fue por el personaje que tanto fue de que sabemos que esto algunos va a molestarlos y pues van a hablar de la serie no salió el tráiler de la sirenita también y ya ya sabíamos que iba a ser una sirenita de color y ya también están saliendo los comentarios ajá creo que hay proyectos donde se nota cuando se hace por realmente el arte o sea el ejemplo de batman no que cambiaron a james gordon de color y que cambiaron a celina kyle y hubo polémica pero realmente sus actuaciones son muy buenas y dices es que aquí no es que más rips este ese aún queda bien o sea se hizo el casting y le gustaron las actuaciones y dijo yo quiero que estos personajes los representen en mi universo y si hay proyectos donde se nota que es mera comercialización y es para es que queremos quedar bien es complicado hacerlo pero creo que en marvel pues básicamente tienen este problema desde x-men número uno y toda la polémica que desataron entonces cuando viene de empresas como marvel que si es el corporativo disney y si lo que busca es vender lo veo más más complejo ponerlo en análisis porque realmente pues si vienen su adn desde la creación hay otras compañías que si se ve que que lo hacen a veces por quedar bien pero pues también es el camino para hacerlo alguien tiene que ser el primero para para dar el paso y que empecemos a dejarle de cuestionarnos qué tanta cuota tiene que haber y que realmente empecemos a dar oportunidades para todos y si la película todos los que llegaron al cast son de cierta forma y el cast funciona perfectamente pues ni modo ya sea que no haya representación de todas las razas o ya sea que sea un crisol de colores al final lo que sí se tiene que respetar son visiones de directores no sea si el director creía que su personaje fuera una mujer trans y buscó una mujer trans y la historia funciona porque es una mujer trans pues no creo que sea inclusión más bien esa es la historia que él se le ocurrió y que quería contar hay ciertas personas que por lo que están abogando es que sus personajes estén escrito de forma tal que el color no importa eso también es que es bastante bastante interesante o sea al final va a haber historias en que se influye más cuando sean cuestiones históricas no sé si vas a hablarle la esclavitud pues sería muy raro que fuera la esclavitud en eeuu a principios de hace dos siglos y que fue un hombre blanco pues no tendrá mucho sentido esa historia o sea tiene que haber un balance entre verdades históricas y demás en cuestión de ficción no tendrás que estar atada a eso y decirte es que la tierra media no había este gente negra pues si es que la tierra media no existe mano o sea pueden ser de la forma en que se le ocurra al artista que está intentando interpretarlo entonces estas son las quejas que luego como que no van no pero sí 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 de cultura y como el mundo ha ido mutando en intentar pues dar oportunidades a todos por igual no sé porque en el caso de resident evil uno de las quejas principales fue cuando este es el nuevo wesker y es un wesker de color cuando el antiguo wesker clásico hombre blanco americano rubio y este y según es después de resident evil 5 y entre el de evil 5 o sea esa es la parte ridícula el final de resident evil 5 mandan a wesker disparándole una bazooka en la cabeza en un volcán o sea le vuelen la cabeza con la bazooka y aparte terminan dicen en la lava y es de como chingados sobrevivió a transferir a su conciencia y fue de ok estás forzando demasiado esto pero bueno ese fue el principal problema y si el problema principal de todo esto es que más bien debieron de hacer un casting correcto debieron llamar a elfos a las audiciones y no a gente como hombre ese fue el principal problema pero bueno este ya para terminar con estos otros temas salió el tráiler de secret invasion y también hubo anuncios sobre de thunderbolts y vamos con secret invasion que pues principalmente parece que el protagonista también estuvo el ajá también estuvo el corto el corto de werewolf by night con gal garcía ah ok no ese no lo vi y ya bueno siguiendo con secret invasion entonces si nick fury va a ser como que el personaje principal y pues ya sabemos que se viene lo de los scrolls y lo estuve pensando wey dije los scrolls son representación de los reptilianos quizás es esta idea pero bueno qué sabes de todo esto jim tú eres el experto edúcanos pues por un lado en secret invasion el evento tal cual si si es pieza fundamental nick fury acá llama la atención que pues no va a ser un evento de esa magnitud dentro del cómic se empiezan a dar cuenta que hay muchos personajes que realmente eran scrolls y que llevaban años siendo scrolls entonces este pues se se encuentra la la conspiración van revelando quiénes sí son quiénes no son y al final pues el obvio enfrentamiento final entre todos los héroes y todos los scrolls no hay el que acaba siendo el héroe es norman osborn que es el que mata a la reina scroll y se acaba con siendo el que controla shield que le cambia el nombre a hammer entonces si nick fury es pieza fundamental acá parece que va a estar más este del lado de los espías y no sabe en quién confiar veremos a samuel l jackson con un nick fury que realmente demuestre por qué era nick fury esperemos que reivindiquen un poco de lo que hizo en capitana marlen más ese origen de por qué pierde el ojo que fue una estupidez no y le quita mucho peso al personaje por otro lado thunderbolts hay un gran ausente que sería el varón semo dentro de los cómics recordemos en los 90s este personaje que aparecía en marvel versus capcom que era un slow supone que es como que combinación de un ser creado por la mente de javier pero en el cuerpo de magneto entonces era según básicamente invencible todos los héroes se sacrifican luego se descubre que que no murieron sino que franken richard los mandó un universo de bolsillo e intentaron sacar ciertas series ahí con llamadas heroes reborn entonces dentro de estos eventos se supone que el varón semo con junta un grupo de villanos a los nuevos amos del mal para ir a acabar con la mansión de los vengadores cuando llega ya no están entonces crea un equipo de héroes para reemplazar la necesidad de los vengadores y una vez que el público los los ame conquistar al mundo no supuestamente sea el plan entonces causa mucho ruido que veamos un concepto como thunderbolts en el mcu sin uno solo de los thunderbolts originales insisto son personajes no muy conocidos pero creo que el principal artífice ya lo habíamos visto que era semo entonces tendría que estar por ahí ya los que han mencionado pues regresa dave harbour que es el de stranger things florence plug que es este black widow el winter soldier y un par más no de ghost y taskmaster que taskmaster pues necesita mucha reivindicación porque no tiene nada que ver con el que se hizo en en cómics entonces pues parece llamativo y más por la ausencia de ya equipos dentro del mcu también guardianes ya será su última película y ya no veremos a este equipo entonces por otro lado algo que me faltó mencionar en secret invasion es que volvemos a ver a roddy a war machine porque de todos los proyectos que se supone que ya están anunciados star war wars protagonizado por él y en la en la comic con no hubo ningún anuncio no se vio el logo no hubo tráiler no hubo nada entonces había sospechas de que ya hasta había sido cancelado ok ok sí porque tío amé ya vimos lo que es secret invasion y ahora sí fue como que ahora sí ya puedo distinguir entre secret wars y secret invasion problemas para pronunciar por ahorita pero bueno este sí lo que me hago de los thunderbolts pues que vamos a ver al al us agent y quizás eso lo que te estaban inclinando en esta serie al final de de falcon and the winter soldier al final sale este personaje que le dice oye tengo un trabajito para ti y sale si no me acuerdo con la otra escena post créditos este con black widow es la que encamina a ajá ay si me fue el nombre a yelena a cazar a jokai ajá sí también está entonces ya esa es la preparación de este gran equipo no sé si el nuevo visión también va a estar porque creo que está ahí en las imágenes o no nada más es este como que van este pero sí no es personaje incógnita de qué va a pasar con él ok ok entonces sí ya están preparándose para lo que viene además este no sé qué tanto winter soldier y y yo ese ya gente estén más enfocados a este proyecto porque por ahí se anunció que el villano de la nueva de 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 capitán américa va a ser este ay de líder que es este villano de que con rayos gamma aumentó su capacidad cerebral por ahí hace una participación en la de hold de edward norton pero pues es más un easter egg de cómo le cae radiación gamma en el cerebro y y no lo vemos convertirse tal cual pero siempre quedó la incógnita de cuando volvería a aparecer entonces ok ya pues vienen al menos parecen cosas más llamativas con personajes que ya habíamos visto o que realmente funcionaron mejor que con personajes nuevos que que siguen sin sin causar el furor que que se esperaba digas eternas digas de shang chi y uno que sí es completamente nuevo va a ser el el hombre lobo el werewolf by night ahora el corto se ve como cine de terror clásico realmente si nunca se consumió aquí en méxico pero pues va a ser un un experimento interesante no sé qué tanto vaya a estar ligado con personajes como moon knight que que de hecho moon knight la primera aparición que tienes dentro de este cómic de werewolf by night no sé qué tanta relación vaya a tener con personajes como strange ajá pero pues está está bastante interesante que por un lado tengas a tony dalton en hoca y ahora a gael garcía como el personaje principal de esta serie y por otro lado pues a a su compadre diego luna como así entonces sí es una locura de noche ahora como en amor pues éste empiezan a abrir las puertas y más porque pues los fans acérrimos se quejan pero revisa el equipo de el cuerpo de trabajo de gael garcía y todo lo que ha hecho con con tipos como almodóvar y pues sí sí tiene credenciales para conseguir el papel que le dio su regalada gana sí 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 la pues ya viéndolo así ya están bien interesantes los proyectos que están ahorita pues a ver que lanzan ya con primer tráiler de thunderbolts siendo sincero regresando con secret invasion el tráiler no se me hizo tan interesante sin embargo creo que te lo quieren vender como si quisieran recrear algo de la guerra fría no porque justamente es este tipo de espionaje o sea es este concepto está chido y creo que debían de enfocarlo más porque el problema es que los scrolls no te lo han vendido bien este nada más salieron en esta escena de ay cuál fue que también salen disfrazados te dicen ay es que somos los scrolls no me acuerdo si fue en hawkite no en este no en fire from home ah ajá sí es cierto sí 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 entonces sí sí creo que sí necesita marvel pues retomarlos o bueno pues ya los van a lanzar así tal cual porque esa transición de que pues eran los malos y ahora son los buenos que bueno en la película captain marvel siempre fueron los buenos pero hubo una confusión ahí con la historia de la película bla 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 este pero bueno se ve interesante esto de ya ya vi el werewolf by night se ve interesante también como dices el crossover ahí con moon night también bastante interesante y es temático moon night vaya lobos sin garcía aquí digo si le queda el papel si lo veo como un hombre lobo este y lo más importante como estamos diciendo o sea estamos viendo muchos mexicanos ya en el cine y ya estar dentro de disney marvel es impresionante porque es una de las franquicias que ahorita está vendiendo muy bien tenemos también a guillermo del toro no está con marvel obviamente pero bueno los mexicanos poco a poco se están haciendo paso ahí en la cultura de estados unidos entonces sí es importante apoyar a todos tus artistas y directores pero bueno algo más quieres decir pues fue el de 23 muchas noticias de videojuegos películas y demás de marvel star wars este precuelas de disney secuelas de disney y adaptaciones live action entonces pues va a haber mucho movimiento las próximas semanas de quejas de que cambiaron a tal personaje de que por qué hicieron a tal personaje de tal cual forma que por qué está si tiene la segunda parte por qué no etcétera 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 entonces pues esperar ya creo que de los productos más recientes que vienen es midnight zones para varias consolas creo que play 4 y switch está todavía tentativa a la fecha para acompañarlo va a haber algunos cortos este de los personajes en en youtube en espera de ver cómo es que se fundaron estos midnight zones anunciaron un proyecto de hay un producto similar a pokemon go pero ahora con la licencia de marvel creo que el de harry potter nunca funcionó entonces hay que ver qué tan bien hay que adaptarlo también había uno de de jurassic park pero creo que tampoco causó mucho revuelo entonces hubo un corto de un juego próximamente protagonizado por el capi y black panther pero a la vez te menciona que son cuatro héroes y al parecer podrás manejar a estos dos héroes más un soldado genérico de la segunda guerra mundial más una de las dora milage si no me equivoco de la guardia real de tachala entonces eso cumpliría con los cuatro héroes y las dos guerras entonces disney tiene todo el poder del mundo te digo secuelas de inside out recuelas de live action de rey león ahora basándonos en mufasa lo cual creo que es un error porque el personaje más interesante es scar no sé proyectos de pixar como uno que se llama elemental con una pareja en un mundo donde todos están hechos de los elementos y parece que se enamora una chica de fuego y un hombre de agua una cosa así entonces clásico pues las peripecias de esta de esta relación entonces este no sé qué anuncios vaya a ver hoy ayer creo que fue también hubo de star wars por ahí unos cortos animados este al estilo de clone wars y creo que el trailer final de de andor y pues ya lo que todo mundo sabía que iba a pasar no confirmando la tercera temporada de mandalorian ok ok tercera segunda porque bobafett es la 1.5 te mete ahí unos episodios de relleno pero bueno este ahora sí ya para terminar dónde te puede encontrar jim en twitter como jim dos que busquen los contenidos de cómics versus charlos perfecto ahí me pueden encontrar como aquí va a player en facebook twitter instagram y youtube y ahorita voy a poner a editar espero que salga ahorita en la noche los animes recomendados de verano 2022 estén al pendiente de ello y ahora sí gracias por acompañarnos no tengan un buen día tengan un buen día o día sale bye se cuidan